Hola, yo soy Juan. Bienvenidos a mi canal de ASMR. Bienvenidos todos, gente, una semana más a mi canal. Bueno, pues en el día de hoy vamos a hacer un vídeo que hace tiempo que no traía al canal. Y es que en el último que he subido, en el que vamos a colaborar con Christian Moll, pues os han gustado mucho las frutas y el búho. Y os pedí que si os gustaba, que no me importaba hacer uno más largo. Y me habéis dicho mucho que sí, que lo haga. Entonces, como hace tiempo que no lo hago, pues lo vamos a hacer hoy. He traído los dados de agua. He traído las frutas. Y he traído al pingüino. Y al alien. Espero, gente, realmente que os guste mucho. A mí es uno de los sonidos que más me gustan y más me relajan. Y espero que a vosotros también. Así es que sin más, vamos allá. ASMR, rápido. 었다 Labour, rápido. ¡Gracias! 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 Continuamos con las frutas de agua ¡Gracias! 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 Y por último, continuamos con primero el búho, luego vendrá el alien, y luego los pondremos juntos. Relájate con este sonido. ¡Gracias! 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 y aquí viene el y aquí viene los dos y aquí viene el ¡Suscríbete! 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 Y en este estado de tranquilidad y de paz Me despido de ti Y nos vemos el viernes que viene Descansa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!